¡Chale, que sal es el equipo portuano! Ha vuelto a la ciudad ¡Qué pasad! J und Kazu, ¿Cómo estáis? ¡Eh! Qué pasad bienvenidos chicos ¡Hola! Bienvenidos Esto no es un vídeo, es un directo ¿Quién dice directo ni vídeo? Esto es una partida de Counter Strike del team portuano Esto lo que está es raro, lo que me está es jodiendo Efectivamente ¿Qué me está jodiendo? ¿Cómo se hace el cuchillo? Ponedlo en los comentarios, por favor Le voy a darle vueltas Se te falla el Pro 2 a 21 Aquí ya, bomba El naranja Cubre por detrás, casi Cocina ¿Cooking? Kitchen, cabrón ¿Cooking? Dine Bueno, no va a morir ese señor ¿Dónde está? En la cocina El último, Last Kitchen Está reventado, le he reventado Está yendo, está yendo Pues ni tan mal Hacer click a lo de cooking Que no lo he pillado yo Hacer click a lo de cooking, eso tiene que pasar listo El examen de inglés cuando lo tiene ¿Go away? Por cierto, hola, tío Hello, tío Todo eso Hello, hello Go, go Eh, dile que ahora es el amigo por WhatsApp Que es un pesado y que lo voy a editar mañana Hola, hola, hola Tú, tú Díselo Díselo One more ¿Con esto eres lo de debajo? Lo de donde están las escaleras Vale Eh, te tiro un humo y entras a plantar Entra, entra a plantar Vale Ahí está Al humo No te ven, eh, tranquilo Te has cubierto por color Hay uno en la rampa, la rampa, la rampa Rubenillo, en la rampa Adiós Adiós Que bola da Me has pegado Con la escopita, tú Anda, va a estar con las cauti Buena Nice, equipo Team Come on Lo de cooking estuvo buena Pero recuerda lo de defusea Tío, pero defusea está bien dicho Defusada, cabrón No, defusea, defusa Defúsame esta Pero defusa todavía Pero defusea, loco ¿Qué coño es defusea, tú? Mira, mira, esa es abuela en el chat Esa es la única que ha puesto Defuseame esta, crack Sandra, ¿qué te hice? Eh, go plant No, smoke Plant, plant ¿Para qué hace facey, tío? Ah, short, half HP En corta Ahí está el naranja Buena No, 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 no No salgas, no salgas Kazu Quédate ahí Ahí Bueno, mala posición, pero Bueno Bueno, sí, estaba en kitchen El último No te podía venir por la foto Vale, métete en la esquina Esquina de izquierda Ahí Te quedas en esa esquina Y muero, ¿no? No, no, quedate ahí Ahí, ahí, quedate ahí Ahora Buena Ahí está, coño Vamos a ver Corra Eh, me tira J1K Por favor Te acabo de tirar eso Perro Ah, hostia Perdón, no me había visto Se va, perro Que si tiene un Satisfyer Pro 2 a 21 euros ¿Ecobee? ¿A 22? ¿Cuánto me costó el mío? No me acuerdo Sí, está bien De precio, cómpralo ¿Y tú cómo lo utilizas? Tengo novia, compañero Ah, vale Pensaba que era para ti También, también También El team portugano, ojo Dios Vale, para dentro Eh, One City ¿De dónde ha sonado eso? Eh, lo tiro Tiro un esto ahí Planta tú Planto Está aquí Ah, hijo de puta A tu puta casa A la derecha A mi derecha A tu derecha Vale, vale, vale 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 Ops Porque me matas tan con esto Ooooo Tu puede jota Vale, vale, vale ¿Y el último? He matado a uno AWP encima mío también Vale, sí AWP Oh, qué puto lag me ha dado Nice Y esto, pa, pa, pa Y toma, que haga en el pecho y me voy ¿Dale el AWP? Sí, dile, claro que sí, campeón ¿Y se la da? Pa' Kazoo Ya depende de Kazoo Si se la quiere dar o no ¿Y por qué se la tengo que dar? Pero no compres acá Ya te ha comprado Hemos tirado 2700 pavos Pero por qué ha dicho eso Si la quería No sabía que había comprado Eso es un normal Ah, eh, one more bank En banco Ahí Ah, bueno, te la has cargado Le he quitado no 23, tío No 23 Le he quitado Es que he escuchado la cabeza Por eso digo, te la has cargado Le he dado cabeza Sí, 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 la otra cabeza ¿Sí, no? ¿No? ¿Por qué no ha muerto? Ah, pues no sé Ah, bueno, es verdad Ya, saca, pues no sé ¡Oh! ¡Buena! ¡Planta, planta, planta, planta! Que no, no da dinero ¡Planta! ¡Cabran! Ya no te da tiempo Ya no te da tiempo Ya no te da tiempo ¡Tiene el botón que no era, tío! ¡Ah! ¡Postilla, tío! Que no lo ha enchufado ¡Ay, cabrón! ¿Cómo no ha muerto Rubinillo? ¿Yo? Yo sí he muerto No, el otro, tío Si le he dado cabeza Ah, el otro No, sé, no Eh, que güey Sí que lo tengo en el botón que no, tío Lo tienes en el botón que no, tío ¡Ah, Steam portuano, 05! Me gusta Pues muchas gracias, la verdad Lo que has hecho, ¿eh? ¿Dónde está? En la escalera ¡Hala! Bueno, está bien ¿Cómo? No ha salido No sé cómo me ha matado, eh Oh, qué buena esta, gracias ¿De dónde estaba? ¿Abajo? Espera, no, en la escalera Pues en la escalera no ha salido nadie, tío ¡Flash! ¡Go, go! Flash y entra uno Es que es De 20 y 27 Están en las escaleras Tienes otra izquierda ¡Muy! Tío, no, 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 no! ¡Ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Grid, bien, bien! Lo siento Estoy tan malo Muy desplaito No problemo ¿Qué? Lo sé. Lo sé. No he comprado golpeado uno en esta partida, ¿eh? ¡Ahhh! Te estás conteniendo Sí Eso es Behind, behind Hay uno aquí, ¿eh? Pero ya no Behind, ¿dónde? Behind de musgo, bro Vente, que está la bomba aquí, Rubenillo Pero, ¿cómo? ¿no me jodas? Hostia, y yo echando uno aquí Sí, me mataron a mí, iba Joder Estaba a la derecha No se ha fallado el gato, tío Sí, llevo a UVP, ¿sabes? Salgo yo que tengo a UVP No, 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 no No, no, al contrario No, no, vamos, vamos, para acá Es que estaba justo subiendo la rata Te cubro la espalda Tontas que se me va a dar humo, tío Eh, uno corta ¡Ahhh! Su puta madre, a UVP lleva, eh, cuidado Está en corta ¿Dónde? En corta ¿Qué coño es corta? Lo de eso de ahí abajo, tuya Pero mirando desde la ventana Ahí y a la izquierda Mirando desde la ventana de atrás a la izquierda Nada, vete y guarda Si son tres Vete, vete y guarda Vete y guarda No te vengan por la izquierda y ya está ¿Sure? No, eso es del otro equipo ¿Sure? Pues si me vienen por el lado izquierdo No, no, no Ah, bueno, claro Eso ya es escucharles y ya está Métete a palacio, métete a palacio Métete, métete, métete Esa que tú hagan ahora y te maten ahora en el último segundo y pierdes a la UVP Quería perder la UVP Por si acaso Pero fatinamos Eso ya lo sabemos, pero aún así lo puedo A la Pum en la cabeza Nada más sale Pum Eh, Goway Si tira flash algo Flash Vale, tiro fuego a escalera Tiro peña ahí Ander, dicen Vale, te tiro humo Y que alguien coja la bomba y pelante Hay humo Puedes cogerla O plan Venga, ya está Easy pisi ¿Qué pasa? Vale Mira escaleras, eh ¿Escaleras? Vale Eh, jungla Esta jungla Last jungle Bueno, last Jungle Ah, ahí Eso es jungle Está aquí Está detrás mía Está detrás mía Hijo de puta Vale Ah, pillado a la UVP se ha ido Voy a por él Voy a por él Voy a por él No se lleva a mí a UVP Está ahí, está ahí Sí, sí, lo sé Está ahí, está ahí Lo sé, lo sé Si es que tengo que llevar Si es que no me ha dado tiempo Va a terminar la ronda antes Ah, no me ha dado tiempo Seguro que siga ahí Vamos a por él ahora No, me compró un señuelo ¿Qué pasa? Que con AK por medio Justo Vámonos, vámonos Justo he dicho Digo, cuidado con la UVP Pam En la boca Vale, Kazu Espera, espera A full, a full, a full Kazu, a full Eh, hay uno a la derecha Ya no Tiro fuego Tiro fuego Cuidado con el fuego Que he tirado Vale Madre mía No sé yo aquí Madre mía Que me ha tirado Piña aquí Buena, Jota Cuidado la piña Vale Vale, pues ya está, tía Ahí no a BP Vale, vale No, entre, no, entre No, entre, no, entre Ahí a BP Le he dado, creo, eh Eh, lo he visto Don't tick, don't tick Ok, ok Ojo, ok Mira por ahí Tiene gana de vida Yo me voy Que tirón me ha dado, tío Me ha dado un tirón, loco Cuando le he disparado Es que no sé si se ha visto Ah, mira, la había dado, no, Rubenillo Sí, la había dado con el agua Sí, no sé si se ha visto en el vídeo Pero, pero Me ha pegado un tirón Justo cuando iba a dispararle, tío Buah, qué asco No sé por qué me pasó Se ha visto en el vídeo Eso, tío No se ha agradecido Eso cuando Decidme si se ha visto Como se ha parado la imagen Que lo pongan en los comentarios Eso Y si estuviésemos en directo En el chat también podéis poner Lo que damos, creo Que coño hacemos tres aquí, tío Sí, por eso me he ido yo Flash Gracias, puto negro Por ponerte en el medio Eso ha sido un poco ofensivo Eso ha sido un poco ofensivo Te llamo a puto negro Te voy a haber dicho puto Rubenillo de mierda Go plan Go plan, go plan ¿Habéis matado al de escaleras? Sí Sí Espero que no lo pongas Como contenido para niños ¡Eh! Eh, conector Fuck Yo no pongo eso Me apetece decir Voy a culo Pene No sé ya de qué palabras existen Tetas ¿Y eso? ¿Alguien cubre palas? Palas Y sale ahí, tío Mira que lo he dicho ¿Alguien cubre palas? Otro streamer que veo De vez en cuando También le pasan esos tirones Al jugar CSGO ¿Ves lo que digo? Pero es que me pasa últimamente, tío Desde, no sé Desde hace poquito Qué malo Tío ¡Ana! ¡Tío! ¡Bah! ¡Me cagaría! ¡Ana! ¡I go meet with a V! ¡You go meet! ¡Irve, irve! ¡Yo vime, tío! Sí Sí, vamos ¡Kazu, compra, compra! ¡Irpa, Irpa, Irpa, Irpa! ¡I go meet! Eh, green plus Tío, de verdad ¡Le he dao! ¡Le he dao! Eh, chu, window ¡Le he dao, tío! Nice, green Thank you ¿Cómo me cubre en naranja, oye? ¿Dónde está ese golpe? No sé Estaba mirando en naranja de frente Así que supongo que está la de frente Se come el fuego ¡Ana! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putada! ¿Go away? ¿Te di la bomba? Sí, sí ¡Go away! ¡Irpa, irpa! ¡Ves con él, ves con él por medio! ¡Te vayas juntos! ¡Corre, Kazoo, corre! Está a mitad de vida ¡Saca, saca alma, saca alma! Creo detrás tuya Cuidado ¡Cazu detrás! Ah, vale No, por jungle, por jungle A tu derecha A tu derecha ¿Ves como detrás tuya? ¡Hostia, qué susto me he llevado! ¡Por detrás! Y a su derecha también Mira, ves Hostia, ahí se ha jodido un poco Él más que al otro ¡Hala! ¡Que me ha disparado, tío! Bueno Dos, tres, ocho Bueno, si metemos un par de rondas más En verdad está bien Vamos a meter más de un par Pero bueno, que está bien Buena partida Eh, push, mid Eh, tu conector ¿Tú hay? ¿Qué? Este es RBG Eh, go mid And conector ¿Tú hay? ¿They have aops? Yeah I'll go under Wait Now Go, go Boost ¿Puedes boost me? Go, go, go Hay uno en la caja a la derecha Pensaba que lo haya matado, tío Le he quitado 26 Pensaba que lo había matado Ahora que me ha disparado Eh, Chusity Ahí puedes plantar, Kazoo Ahí puedes plantar Ahí puedes plantar Ahí, en la esquinita Entre esas dos cajas A la derecha Ya no No, no, no Es que... Bueno, ahí también Echa para atrás, echa para atrás Izquierda, está a tu izquierda Está a tu izquierda Ahí ¡Eh! Y el otro rampa Vente, 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 vente Vale Escóndete, escóndete Escóndete en conector Ahí, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Tú ahí quieto Quieto, quieto, quieto Te va a salir, eh Fuck Te ha visto la punta del arma Hijo de puta Qué cabrón Bueno, imagina, lo había pensado La verdad Qué cabrón Bueno, pero en cuanto tiempo ha defusado Pues si eso no ha tardado ni 5 segundos en defusar Tenía kit No, no, pero el kit son 5 segundos Pero, no sé O yo le he visto tarde O juraría que ha cogido y ha defusado en 2 segundos Tenía super kit Hostia No sé, igual es que me ha dado la impresión a mí Falsa, pero no sé Vamos a Ok, go ahí Lo que pasa es que no tengo utilidades ahora Vamos solo, ¿eh, J? Sí, flash solo Pero ya está Pues dale cuando yo te diga Dale Yo tengo un homo, eh Vale, hay uno en las escaleras Ten cuidado que igual tienes uno a la derecha, ¿eh, J? Que suele estar ahí Creo que hay uno en el fondo, eh No hay nadie Podéis entrar Entrar, entrar, entrar Corre, que hay 10 homos Entra, entra, esta Sigue, hay dos, hay dos Hay uno en la izquierda He fallado Vale, muerto Aquí, sal, sal, sal Voy, voy Estoy yendo por su espalda Vale, curruyo la mía Vale, muerto Nice Entra a plantaje Sí, sí, planta, planta Estoy yo en CT Cubriéndote ¿Dónde está el último? Lo tiene Ah, vale, lo tiene el naranja, ¿no? Sí Nice Venga, vamos Coño Cuatro Hostia Sí señor Ah, qué buena, joder Agraba que esto se gana Como no podré darle nada por su cumpleaños Solo dé cuando No No, no No es contenido para el vídeo Porque Si no es que ni para adultos Casi Muchos UPP veo yo ahí Creo que me puedo llevar Mucha gente yo veo aquí Creo que me puedo llevar alguna UPP Si alguno muere Eh, boost Te busteo aquí Y le mitas la ventana Súbete, sube DJ Súbete encima mía Y le ves a través del humo No hay nadie Sube, sube, sube Que no me deja Ahí No hay nadie ahí Vale, vale, ok Pues nada He's low, short low Very low Hacia donde hay Go away, Orbi No hay que queráis No hay mismo No hay que queráis Go away Go away Vaya, si nadie dice nada Go away Ya lo digo yo Vivo 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 OVP ¿Donde? AP Eh, banco al final Tiro flash, tiro flash Espérate Vale, eh Me ha volado Le he tirado flash, eh Le he tirado Ahí está Be careful Lo tienes ahí Vivo a la izquierda Ah, puta vida Joder Nos han volado Bueno Mira que le he dicho Tenemos pasta Mira que le he dicho Be careful Ha entrado Como le ha salido La polla Jota Comprale algo Al este Orange Voy un momento Comprale AK este Al naranja Al naranja Al naranja Al naranja Hostia Fuerza entonces Si, si, claro Si, en la última ronda A uno, verdad Jej Go, go Don't stop Yo tiro cosas Venga Venga, entramos Go, 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 go Va, adentro Planteo en el smoke En Kitchen, kitchen AWP Vale, bueno Vale Vale, one kitchen ¡Hala! 27 solo lo he quitado One kitchen Quédate ahí, Jota Esa es la buena Flash, flash, flash Vale Otra Los dos, los dos Kazoo, los dos Cocina el último Derecha No salgas, no salgas Escóndete, escóndete Haz tiempo Tíralo ya Bueno, si lo ibas Tira Métete No, no, que no te mate El fuego ahí Bueno ¡Aaah! Bueno Ojo Ojo Me he cago en su puta madre Cabrón Parece Jota, tío Sí, tío Qué asco de persona Loco Me pusaba Medio puta décima Sí, cabrón Bueno, 6-9 No está mal No está mal, eh 6-9 No está mal Nah Buena partida, coño I go B To B and P I go A Aquí, I go B Buena partida, coño Porque Sandra no va a ver Ah, pues muy bien, oye Vale, que se vaya uno ya Para allá Para B Vete, J, vete Porque si no han venido ya B ¿Ves? Por eso Si no han venido ya Es que estaban yendo para allá ¡Samira, uno! ¡Vámonos! ¡Le hemos ganado! ¡Ah, no! Que ha matado a su compañero Y lo han expulsado, loco Ha matado a su compañero Ha expulsado ¿Está plantando? ¿Qué tira? ¿Uno debe estar tocadísimo? El calvo lleva 24 Esa onda ¿Qué tira? ¿Qué tira tú? Ha matado a su compañero Nada más empezar la ronda Y lo han expulsado Mira, ese tío Se le dejaba nada al cabrón Qué grande Pues 16 Bien Y uno menos que tienen Así que Esto Si ya ha pintado bien para nosotros Siento decir que la pintan muy bien Ahora ha pintado bien No, o el placer del Satisfyer El placer del Satisfyer En tu boca CSGO CSGO version CSGO version Me too me Ala Ala, que se está cargando su compañero Bueno Pues nada Qué bien lo pasemos Hay otro Hay en medio ¿En medio? Están plantando aquí ¿Dónde? Joder, tío Qué va la puta Es que estoy a un tiro, tío Yo también, eh ¿Dónde? A la izquierda estaba Están aquí, ¿no? Está bueno, con la espopeta Ah, bueno Madre mía Cazu, por favor Asómate, asómate Ahí, ahí Bien balas de sobra Mátalo, si está reventado Bro, bro, bro Bro, Cazu Cazu Vete, vete, vete Vete, vete Que no te da tiempo ¿Por qué no le he matado, tío? Mirad la consola ¿Cuánto le he quitado, tronco? Tío, 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 tío Loool Vamos a banear Vamos a echar a Cazu Expulsar Cazu Solicitar votación Expulsar Cazu Dale, dale a no, J Dale, no, que era broma Yo quiero votar, sí ¿Quieres votar? Please, voten yes Qué cabrón, loco Madre de Dios Puto Cazu, tío Mira la consola A ver cuánto le he quitado No, yo solo puedo ver lo mío O sea, solo ver lo que has quitado tú No, pero el último cargado se lo ha dado a la pared Loool Pero que, ¿habéis visto disparar? Pero que he cargado a la pared Si, 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 si Yo no sé qué coña Pues yo le estaba apuntando a él, tío Madre de Dios, bro Ahora, tío ¿En B? Sí, he dicho 91 en B Me ha entrado uno Vale, voy He matado a uno Siguiendo Vale Por la verga Solo he matado a uno, bebé Yo no voy a comprar No, hace rico Voy a pillarme esto Puseamos rampa Voy con diger, eh Yo me voy a esperar a que entre Pusead vosotros dos si queréis O bueno Tío, pero es que Es que, madre mía Que voy yo solo a B No, no, voy contigo Yo me tilteo A ver si ahora vamos a perder la partida, eh B B, voy Bueno, Rubenillo sigue así Es que Kazoo también ha hecho lo suyo, eh Su respetito No, vale Es que se habla de mí cuando falla ¡Oh, no! Bien, otro tirón me ha dado Su puta madre A mí también, eh Gobi, 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 Gobi Gobi, Itzi Sí, sí Oye Oye, lo del pavo este con la escopeta Por favor, que alguien lo fare Eh, había WP, Kazoo, si lo quieres, eh Ahí arriba Había WP arriba, Kazoo Bueno, ya te la va a quitar Jota No te preocupes ¿Había WP? No, se la traigo Se la traigo Ay, 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 ay Que te la trae Que te la trae Y la deja arriba Y la deja arriba Jota, por favor Que no quiero tantas visitas en este vídeo Por favor, que me estoy haciendo de risa 16, Kazoo, es tuyo con la WP Oye, chicos Por favor, vamos a ganar, tío Que me gustaría ganar esta partida Que íbamos muy bien, tío Me cago en la puta Le doy el WP Porque no lo utilices Era que mala gente Pero si le he pegado con la WP O sea, bueno Le he disparado No le he pegado Te van a resultar dando la vuelta Por jugarle alberjas Hostia, Roby Eso con todo es que eres demasiado colombiano, eh Se te ha entendido la vida O sea, he entendido lo que significa Pero joder, bro No, no, déjame aquí Kaziño ¿O quién eres? ¿Cómo es Kaziño? Soy Rubén, tú No he ido ni una vez a... Venga, me voy con yo No, ya no quiero estar ahí Han tirado que flash Vas aquí, vas aquí, Rubén Voy Voy, venga, voy Pero matalo Desgraciado, el verde ¿Quién es el verde? Hijo de puta Por la bomba no está aquí Yo no quiero decir nada Nice Cuidado, tiene WP Cuidado, tiene WP No, no era WP Me quedas una putana El último está en A, en A, en A Corre, corre A, A, Cazu Ok, nice call Si perdemos esta es culpa del verde Que lo sepas Le han entrao tres por palas Y estaba cubriendo palas Derecha, derecha, derecha Derecha Vale, está a la izquierda Está a la izquierda Está ahí, izquierda Más izquierda Vale, por derecha Detrás tuyas ninjas, detrás, detrás ¿No está ahí? Vale, pues a rampa ¿Ves a rampa? ¿Ves a rampa? Derecha, detrás Pero corre, derecha, derecha, por favor, derecha, corre Derecha, 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 ahí Ahí, ahí, ahí ¿No está ahí? ¿No está ahí el hijo de puta? Pues estará en palas ¿Está en palas? Sí ¿Tío es kid? Vale, sí ¡Estaba en rampa! ¡Ve! ¡Pero si lo he dicho! ¿Y dónde estaba el hijo de puta? No, ha salido de palas No, no, ¿qué coño? Se lo mató desde rampa No ha salido de rampa Claro, ve, digo, está plantada para rampa ¿Y el hijo de puta salió? Yo no sé ¿Qué cabrón? Vale, Iko Hostia, chavales, por favor Pero escucha, es que el verde se pone a cubrir palas El verde mirando a palas desde arriba Y se le cuelan tres Que iba muy bien la partida, ¿eh? Me cago en mi puta vida, tío No podemos perder ahora Que nos han puesto 10-10, ¿eh? Los hijos de puta Que íbamos 10-6, tío Aquí han tirado un humo ¿Ves algo? Vamos tomando, no sé, no Vamos tomando, no sé, yo que la liamos, ¿eh? ¿Eh? ¡Eh, rampa! ¿En serio? No, es el bot, es el bot Pues no, no era el bot Sí, era el bot, pero manejado por alguien Me cago en la puta Hostia, tío, va, me cago en la puta Que perdemos la partida, ¿eh, gente? Vete, vete, que asustan nada Bueno, ha sonado ahí uno, ¿eh? Ahí, Kazoo, saca la pistola, saca la pistola Espérate, espérate Ahí, sal, 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 sal Que se ha tardado en recargar Ahí, ahí, izquierda, izquierda, izquierda ¡Buena! ¡Fuck! Hostia, tú Como que perdamos esta partida Me suicidio, ¿eh? Yo ahí lo dejo Y no queréis que me suicidie, ¿verdad? Bueno Venga, Ruben y Yeltina, Bupe En plan, no, no lo digo porque te lo digo muy bien J, te podrías ir a medio No, por Dios No sé qué jugar en medio Si quieres Kazoo, vete a... Ya a mí, qué sé Aquí un puto mandado de mierda Donde no queréis estar Pues ya, pues ya ¿Encima? Encima, debajo ¡Ay, he fallado! Medio, ¿eh? Por medio, Kazoo Y aquí hay uno Muerto Hay otro más, ¿eh? Bomba aquí ¿Dónde es aquí? No, es bomba Kazoo, mi Kazoo, mi Kazoo No me voy aquí Eh, no, no, no Pute Ah, me ha quedado el último solo ¿Dónde? Minus... En... En apartamento En apart... Ahí arriba No sé cómo se llama eso Sí, apartado ¿Dónde? Ahí Ahí Esos apartamentos Que le habías dado El Kaziño le había dado Y pa, pa, pa Ahí sí, no, no Ahí sí ¿Qué de coño, mamá? Como que no Se ha salido asistencia Ah, pues entonces Pues no sé Chavales, va Estoy ganando Van a venir aquí Ahora Ya Que tiene un bote Bueno, nosotros también tenemos un bote Yo he pensado las palabras Yo he pensado las palabras que van a hacer Te curo palas ¿Vale? Thank you Pero... Sí, sí, yo te cubro aquí Pero me viene Eh ¿Detrás? No ¿Qué? Ahora, ahora, ahora Joder Puto internet No puede ser verdad Qué mala suerte Puto internet Ah Ahí están palas Cuidado, Kaziño No Palas Palas, Kazo Ahí ¿Tú puedes, Kazo? No te pongas nervioso Bien Ahora recuperas el OVP, porfa Que está en CT atrás Es que hay otro No, coge la OVP Se encargan ellos Se encargan ellos Detrás, detrás, detrás Detrás, Kazo Coge la OVP No, da igual Hay otro ahí Ahí, ahí, ahí Exacto Sí, sí, va bien Kazo, ahí Ah, ahí Solo puedes llevar una granada Es que me cago en la puta De humo, sí Vale, tenemos la bomba Tú puedes Eh, one Sí Nada Ah Palas, palas Palacio, palacio Ahí Palas Sí, sí, lo ha visto Tú mira la rampa, Kazo Va, nada, ya está Venga, bien, va Tírame la bolsa Ven Por favor Eh Kazo Aquí 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 ¿Dónde estás? Aquí, delante Gracias, tío Ay, mierda Me quería comprar otra cosa Te voy a cubrir palas Pero bien cubierto Pero bien cubierto Por aquí Por aquí oigo a gente A mi derecha A mi derecha También, eh Revenillo Alá, que mal, he tirado esa piña Joder Joder Me he tirado cayendo Lleva 22 ahí Este muerto Conecto Como hostia no le da Tío Sí Sí, lo tiene debajo El verde El verde está en la ventana Nice Venga, 13 Hola, Sandra ¿Qué tal? Mal ¿Cuándo te llega Satifier? Sí que se la compra algo, tío Mira cómo suena No juegas que suena así Sí, suena así, sí ¿En serio lo dice? Normal que sea tan Normal que sea tan famoso Revenillo Me lo he inventado, eh Sí, sí Hombre, sos mafioso Bueno Hombre, sos mafioso Eh Eh, ey, ey Han tirado un mueve aquí para entrar, eh Sí, he escuchado Sí, sí It's 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 it Tienes otro más, eh Otro más que azul, cuidado Ya, ya, ya Eh, les tiro flat, ¿vale? ¿No mires? Vale Fuck, planting Hostia, la flash ¿Dónde están? Pues no sé, yo estoy disparando ciegas, eh No quiere nadie, tío Ninja one, I think Uh, está aquí, está aquí Donde estoy yo De verdad, qué mala suerte tengo Madre mía Ve, ninja, lo he dicho One ninja Vale, ninja muerto Y para casa Venga, va, 14, 11, coño Ya está, tío Me caigo y está en una esquina, eh, tío Al caerme de la esquina De verdad, jugo Venga, va, 14 No suena así, por Dios Ha dicho Ramón Ah, que no Es, joder Otro que no me lee Sí, sé que Sé que habías dicho algo de tu prima Y tal Pero no lo he podido leer bien Algo de tu prima Lo típico, eh Pues ha dicho de tu madre Algo de tu prima Y el Satisfyer, no sé No me gusta ver a su prima Con el Satisfyer Que le ha dicho algo Eh, bro, bro El boss Que se te ha colado Este no se entera, naranja Eh, bombi Vamos para allá Escondeos, escondeos Es más importante Esperéis a que lleguemos Que plantar Vamos a ver Que planten Hay un calvo Que ha plantado Pero si no Si hay uno en medio, tío De verdad ¡No! ¡Efa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡La puta máquina de mierda! ¿En serio? La máquina se ha chupado el tiro No puede ser verdad ¡Hala! Pero que es una puta máquina registrada La gente, tío ¿Cómo se chupa la bala eso, tío? Porque no hay gualbana ahí ¡Ay, ay, 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 escopeta contra metralladora, loco Loco, tu mujer una peca ¡Ay, que estamos jugando! Estamos en una almeja Debajo del mar Que suena ¡Qué recao! Un pedido que lo pillo yo para que llegue a casa, a mi casa, porque quiere que sea una sorpresa para su novia ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Pero qué es aquí? Pues coño, pues ven, 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 ven ¿Dónde estamos? Oye, ¿qué armas llevabas? Aquí entra pa... va a entrar uno AVP, caso No asome Queda uno aquí nada más, eh Van a venir aquí, eh No asome, no asome, quédate ahí No asome, no asome ¡Ay, le he fallado! Se va un bastante, tío Conector Venid a, venid a uno Que venga uno a Creo que ya va Vale Juan Goy, please Lo tiene Kazoo A uno con AVP No piques, no piques, ves, que no te vuele que ya no ganas el número como te maten No, 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 si es que estoy intentando escuchar un ese Hay uno en medio Arriba de medio Arriba de medio o... Ah, ok, Agus, ok Qué buena comunicación, tío J, aquí Sí, sí, no, pero sus calaus son toda la partida, sí Aquí Uno aquí, uno aquí Chavales, uno aquí Uno aquí, a la izquierda A la izquierda, uno aquí Que sus follen la hostia, no sabe nada Si sabe todo Si sabe todo Alá, qué vendida de palas ¿Qué? Por medio creo que hay alguien Estoy mirando yo, tu espalda Me han tirado humo detrás tuya Si te entras, miro Hostia, que me han tirado humo Eh, rampa Tío, el puto naranja me que cubre rampa Estoy mirando palas No, no, está detrás tuya, naranja No te preocupes Cómo me picaba el cuello Calla, calla A ver, se va naranja Juego gente, detrás mía, tío Vení aquí, aquí Ahí, he fallado Le he dado varios tiros Jódete, jódete, jódete Que salga él Que le tengo una mira de VP Vale, la han matado ¿La han matado? ¿Dónde está? Ahí está, vámonos ¡Llevo, eh! Sí, señor Sí, sí, sí A ver, Kazupalos es el rey del clutch Más víctimas por clutch Rubenillo es el tripletes Y JTS8 es el ablandador Sí, señor Que te los deja ahí Fresquitos Más asistencia, 7 Que siempre asistencia Doy asco No sé qué asistencia este hombre ¡Ahora! Sí, señor ¡Partidazo! ¡Feliz! ¡Feliz!